Cada mínimo gesto. Cada pequeña promesa. Estoy listo para salvar el mundo. Cada una de sus decisiones. Sus alianzas. Me han roto el corazón. Y sus palabras. Tienes un destino. Todo lo que han hecho en el pasado. Salva el futuro. Ha escrito su destino. Ahora deben enfrentarse a él. El 8 de enero. Vuelve Heroes Reborn. En versión original subtitulada.